Buenas noches Esto de estrenar es algo raro Uno no sabe cómo pesar las cosas Mi abuela, que tenía un carácter bastante fuerte Solía decir que la memoria es como aquellos visitantes inoportunos Estos que llegan sin ser, avisar, sin avisar, sin ser invitados Que entran, pasan el dedo por los muebles a ver si hay polvo Y si hay polvo, pues empiezan a decir que no limpian bien Que se sientan en tu silla, que prenden la radio Porque en esa época no existía la televisión cuando decía esto mi abuela Entonces que prenden la radio, cambian tu emisora favorita Se meten a la cocina, estapan las ollas Prueban la comida, dan consejos sobre la comida Le falta, le sobra sal, cosas de esas Que se quedan a cenar, no hay forma de sacarlos Que opinan cuando no se les pregunta Así decía mi abuela, respecto a las personas que llegaban sin avisar, sin ser invitadas Y que así era la memoria Y que al igual que la memoria, estas personas cuando se necesitaban no parecían Odiaba a mi abuela eso y odiaba la memoria Porque mi abuela era un poco casquivana O fue un poco casquivana Tuvo bastantes amantes Mi abuelo era muy fiel Adoraba solo a mi abuela Entonces a veces se le escapaba de algún nombre De un nombre, entonces era cuando salía a relucir aquello de que la memoria era prudente Y que aparecía cuando no se necesitaba Pero que cuando la necesitaba no había forma de aparecer Al comienzo El mundo estaba dividido en dos partes El extremo derecho Y el extremo izquierdo En el extremo izquierdo habitaba el olvido Y como todo extremo izquierdo Era oscuro Frío Y terrible Los pocos árboles que quedaban De vez en cuando uno Empezaba a arder en fuego Y cuando ardía en fuego El lado oscuro del mundo Se iluminaba Y entonces Se veía el caos Las casas destruidas Cadáveres regados No existían caminos En el lado oscuro del mundo Habitaban seres extraños Unos muy altos Con unas alas negras Que levantaban vuelos Y desde arriba lanzaban plumas a sus enemigos Y los destruían Otros no tenían piernas Y se arrastraban Y se arrastraban Dejaban lanzar unos aullidos Y convertían en piedra a los hombres Otros no tenían boca Entonces Se quedaban fijamente mirando Y a su presa La convertían en polvo Otros Los más pequeños Los más siniestros Se llamaban los obdulios Y estos seres Los saltaban Sobre sus presas Les robaban la memoria Se les devoraban El corazón y el alma Y los dejaban Convertidos en carne Y huesos En el otro lado del mundo En el extremo izquierdo Habitaba la memoria Y ese lugar era conocido Como el lado claro del mundo Allí los árboles florecían Las mujeres contaban las historias Y los hombres las escuchaban Todo era tranquilidad Todos sonreían Mientras que en el lado oscuro El día Era la noche Y la noche una pesadilla En el lado claro El día era la felicidad Y la noche era el fuego Donde se contaban las historias Y en el lado claro del mundo Mientras más contaban las mujeres historias En el lado oscuro El olvido Comenzaba a sentir que se estaba volviendo Polvo de estrellas Se sentía pequeño Y entonces aterrado un día Reunió a su terrible ejército Y les dijo Tenemos que hacer algo Si no voy a desaparecer Y si yo desaparezco Ustedes desaparecen Tenemos que ir al otro lado del mundo A destruirlo A apoderarnos de él Y entonces con su ejército El olvido empezó a andar Y por donde iban pasando Iban destruyendo todo No quedaba un solo hombre vivo No quedaba una casa en pie No quedaba un árbol Y poco a poco el mundo Se volvió oscuro Y cuando llegaron al lado claro Esperaron que llegara la noche Que las mujeres terminaran las historias Que el fuego se apagara Y que todos fueran a dormir Y cuando todos durmieron Ellos atacaron Aquel ataque no duró mucho Fue sanguinario Destruyeron todo Violaron a las mujeres Esclavizaron a los hombres Destruyeron las casas Los caminos Los árboles Y poco a poco Todo fue oscuridad Nadie se salvó Salvo un hombre Uno pequeño Delgado Invisible De esos que andan por el mundo Sin hablar y escuchando De esos que cuando mueren Nadie siente su ausencia Aquel hombre Corrió hasta el punto más alto De la montaña Y ella observó Como el lado claro del mundo Se convertía en el lado oscuro del mundo Cansado Sudoroso Aquel hombre que no era nadie Se quedó dormido Y soñó con una historia En la noche se despertó Y bajó la montaña Buscó en lo poco que quedaba Y encontró a una mujer Sentada en el piso Se le acercó Y le contó el sueño que había tenido Entonces la mujer recordó la historia Y los dos se tomaron de la mano Y subieron nuevamente a la montaña Y en el día durmieron Y soñaron con otra historia Y por la noche bajaron La mujer encontró a un anciano Y le contó la historia Y aquel hombre que no era nadie Le contó la historia A otro hombre Y los cuatro subieron a la montaña En el día Durmieron y soñaron historias Y en la noche Volvieron a bajar Y le contaron a otros hombres Y a otras mujeres historias Y poco a poco Fueron subiendo Y armando un gran ejército Y el olvido Empezó a sentir Que se estaba desvaneciendo Que se estaba convirtiendo En polvo de estrella Y dio la orden Que buscaran Aquel hombre que estaba contando historias Y destruyeron lo poco que quedaba Y no encontraron nada Entonces El hombre que no era nadie Esperó que llegara la noche Que todos durmieran Y bajó con su ejército Y atacó No duró mucho el ataque Destruyeron todo El olvido alcanzó a escapar un momento Pero lo atraparon Y justo cuando lo iban a asesinar La memoria apareció Y les dijo Que no podían asesinar el olvido Porque la memoria sin el olvido No podía existir Y el olvido sin la memoria tampoco Entonces Esa noche El olvido y la memoria Hicieron un trato Cuando los hombres nacieran No le pertenecerían a nadie Pero cuando fueran creciendo Haciendo mundo Dejando un pasado Un presente Entonces el hombre sería de la memoria Pero que cuando envejeciera Iría perdiendo la memoria Se iría convirtiendo en nada Y pertenecería al olvido Hasta la muerte Por eso Cuando los muertos son invadidos Por la soledad Regresan al lugar Donde nacieron Para espantar Los aguaceros De la nostalgia Mi madre es una mujer Bastante particular Es un personaje maravilloso Yo recuerdo que siempre Nos contaba cosas Y muchas de las historias Que en estos 25 años he escrito Ha sido Tomado de lo que ya hablaba Y contaba Hace unos años Empezó con Alzheimer Empezó a olvidar las cosas Y un día me iba a demandar Porque yo andaba contando Las historias que ella contaba Mi hermana me dice Vente para acá Mi madre está en una crisis Yo iba muy angustiado Y estaba ahí Con un hombre vestido de corbata Y el señor se presenta En un abogado Y me dice Que me van a demandar Porque yo ando robándole Las historias a mi madre A lo que yo le dije Que yo no sería capaz De robarle nada a mi madre Y una historia menos Pero ya convencida Me demandó Y el día que fuimos Pues a A la querella A negociar Mi madre no se acordaba Que me había demandado Tampoco se acordaba Quien era yo Entonces me salvé Hace un tiempo atrás Tuve un momento difícil En mi vida Y cuando uno tiene momentos Difíciles en la vida Se va mermando E iba yo con ella Caminando por la calle Y venía una chica muy hermosa Que me quedé mirándola Y ella se quedó mirándome Entonces yo pensé Que las mujeres Por lo general Cuando encuentran Un hombre desamparado Le quieren dar refugio Por algo materno Y pues me emocioné Y yo pensé Que estaba con barba Sin bañarme Día sin bañarme Y se fue acercando Y la chica conocida Era mi madre Mi madre es cristiana Por desgracia Y entonces la saludó Bendecida Se hablaron Me presentó Luego siguió la chica Y yo dije Pues debe ser de la misma religión Entonces Dije el domingo Voy a la iglesia De mi madre Y me quedé a la curiosidad Y le pregunté a mi madre Que quién era la mujer Y me dijo No, es una prostituta Y le dije Una puta No, una prostituta Hay que respetar los oficios Y yo con la intriga Le digo Y usted ¿De dónde conoce una prostituta? No, ella trabaja allí En prostíbulo En prostíbulo Me dijo mi madre Hay que respetar los lugares En un prostíbulo Yo voy los martes A las 6 de la tarde Las visito un rato Y yo pensando Mi madre tiene 69 años Casi 70 ¿Qué hace una mujer de 70 años En un prostíbulo? Yo nunca había ido Y me quedó la intriga Fui Cuatro meses después La chica estaba viviendo Con mi madre Se casó con un cristiano Es feliz Y tiene trabajo A veces le reclamo A mi madre El no hacerme casar Con una mujer Y no conseguirme un trabajo Porque esto no es un trabajo Es un oficio Realmente Y en ese momento Es un oficio doloroso Cuando uno está pariendo Y esto es con cesárea Y todo Así que Al comienzo El mundo Era una sopa Que estaba dentro De una enorme tinaja La cual se encontraba Encima de un fuego Que calentaba Y cuando el fuego Calentó lo suficiente La sopa comenzó a hervir Y cuando llegó A su punto máximo De ebullición Se crearon Las palabras Primero Surgieron las palabras Pequeñas Casi invisibles Que no dejaban huella Luego llegaron Las palabras grandes Fuertes Poderosas Marcando huella Venían palabras delgadas Palabras robustas Blancas Negras Venían palabras Que traían el día Y con ellas el frío Venían palabras Que traían la noche Y con ellas la nostalgia Luego aparecieron Otras palabras Unas que traían La alegría Y cantaban Otras las tristezas Venían palabras Que caminaban Otras que se detenían Unas que ya llegaban Cansadas Otras Que caminaban más Que corrían Que saltaban Otras que se abrazaban Otras que peleaban Con palabras Otras que olvidaban Que eran palabras Y se creían hombres En pocos momentos El mundo se fue llenando De palabras Y las palabras Empezaron a darle forma Al mundo Construyeron los caminos Crearon el mar El día La noche Y cuando llegó la noche Las palabras Se sentaron Alrededor del fuego Y en ese momento Llegaron otras palabras Unas palabras Que venían De todas partes Que se sentaron Junto a aquellas palabras Y empezaron a contar Las primeras historias Y contaron Cómo era el mundo En otros lados Y luego Todas las palabras Cansadas Se quedaron durmiendo Pero el fuego se apagó Y las palabras Tuvieron frío Entonces Las palabras se juntaron Y fueron una sola Y aquella palabra Durmió Y cuando durmió Soñó Y cuando soñó La palabra Se hizo Fue mujer Por eso La mujer es el camino El fuego La tibieza El frío Es la memoria Y es el olvido Es el sueño Pero sobre todo La mujer Es La palabra Mi madre Como olvida las cosas Al comienzo No nos preocupábamos Porque ella Se acordaba del dinero Y entonces Uno le pedía prestado Y a los 15 días Le estaba cobrando Y si uno No le pagaba A los 15 días Seguía llamando Tres, cuatro veces al día Hasta que uno Por cansancio Le pagaba Con mala cara Porque como me va a cobrar Mi madre Me trajo este mundo A sufrir Y encima tengo que pagar Pero cuando a mi madre Se le olvidaron El dinero Cuando ya no se acordaba Pues uno podría Haberse aprovechado Yo no Yo llevaba y le decía Madre Mira este dinero Me lo prestaste Yo jamás le presto dinero A nadie Menos a un hijo Porque los hijos Son terribles Dice mi madre Uno les presta dinero Y no le devuelven Y le toca uno Estar llamando Y vienen con mala cara Decir si mami Trajo este mundo A sufrir Y me está cobrando Entonces mi madre Empezó a llenar La casa de papelitos Y cosas como Marilú Que se llama mi madre Acordarse Que se tiene que tomar Tal medicina A tal hora Luego se le olvidaba La hora Entonces decía Marilú Acuérdese Que tal cosa Y sufría mucho Sufrí mucho Entonces yo Que soy muy mal pintor Decidí pintarle Las cosas de la casa Para que no se perdiera Para que supiera Que era una nevera Y pudiera sacar El reloj Y marcarle la hora Y bueno Yo contento Le llené la casa De los dibujos Horribles que había hecho Y una tarde llego Y mi madre Tiene un libro De Pablo Picasso Y los dibujos Que le había hecho Los había bajado Y los estaba mirando Y yo le dije ¿Qué está haciendo? No, aquí mirando Los cuadros De un señor español Llamado Pablo Picasso Y ahora sintiendo usted Porque es así ¿Y cómo? Pinta igual al señor O sea, usted es un tipo Abandonado Perdido No tiene rumbo No sabe a dónde va Es igual que usted Deben ser la misma cosa Me dijo Cuatro días después Llegó nuevamente a mi casa Y mi madre había mandado En marcar mis cuadros Y le decía a dos amigas Eso es un Pablo Picasso Original Decía mi madre A raíz de eso Surgió esta historia O esta historia no Este trabajo Que se llama Los olvidos De la memoria Primero fue la palabra Y después la palabra Creó a la mujer Y descansó Luego a la semana La palabra creó Al hombre Para que la mujer Tuviera compañía Y el hombre Al verse creado Después de la mujer Se acercó a la palabra Y protestó Y fue así como el hombre Creó la palabra Protesta Luego al ver que la palabra No le ponía cuidado El hombre creó La palabra Grito Porque gritó Después creó La palabra Cobardía Porque quería escapar Luego la palabra Desespero Porque se desesperó Y no sabía Por dónde tomar No había caminos Y entonces la mujer Mirándolo dijo Yo tengo que crear algo Porque si no en el resto De la eternidad Van a pensar Que yo la mujer Soy la que pone problemas Entonces la mujer Creó la palabra Camino Para que el hombre Y la mujer Pudieran caminar Y los dos Comenzaron a caminar Y luego de un tiempo De caminar El hombre empezó A sentir Que el cuerpo No le respondía Empezó a sentir Algo Un peso Que evitaba Que caminara Con mayor rapidez Y exactitud Entonces El hombre Creó la palabra Cansancio Y la mujer Creó la palabra Descanso Para que los dos Descansaran Y así lo hicieron Se sentaron Al borde del camino A descansar Debajo de un árbol Para protegerse Del calor Que a esa hora Calentaba Sus cuerpos Y allí Descansando El hombre Pensó Y ustedes saben Que cuando un hombre Piensa detrás de eso Viene una calamidad Una fatalidad Una tragedia El hombre Sentado Pensando Creó la peor Palabra De todas La más cruel La más sanguinaria La que muchas veces Nos quita el sueño La que nos ha costado El matrimonio Y también la felicidad La palabra Trabajo Y como el hombre Fue el que creó La palabra Trabajo La mujer le dijo Que él tenía que trabajar Y el hombre Comenzó a trabajar La mujer Creó la palabra Tiempo Y el hombre La palabra Distancia Fue la mujer Fue la mujer La que creó La palabra Fuego Para darle Tivieza La palabra Frío Que el hombre Había creado La mujer Creó la palabra Hogar Y el hombre La palabra Abandono El hombre Creó la palabra Olvido Y la mujer La palabra Memoria Fue el hombre El que creó El que creó La palabra Guerras Que extrañaba El camino El fuego La tibieza El hogar Entonces creó La palabra Nostalgia Y el hombre Se le acercó Y le regaló Una palabra Que hacía Unos instantes Había creado La palabra Consuelo Y allí los dos Se miraron Y se dieron cuenta Que algo Les faltaba Entonces el hombre Tomó entre sus brazos A la mujer Y creó La palabra Abrazo La mujer Levantó Su mano Rosó con su mano El rostro del hombre Y creó La palabra Caricia Luego acercó Sus labios A los labios Del hombre Y creó La palabra Beso Y allí Entre el abrazo La caricia Y el beso El hombre Y la mujer Se tumbaron En el suelo Y fueron uno Y fue así Como el hombre Y la mujer Crearon La palabra Amor Yo tengo Tuve la fortuna Hace unos meses De conocer Un hombre Maravilloso Un gran Conversador Un hombre Que siempre Tiene muchas Historias De su vida Para mí Es como Un padre Como un tío Como un abuelo Yo lo veo Como más Un bisabuelo Esta noche Por desgracia No pudo venir Se llama Marco Aurelio Y tiene una costumbre Extraña Los domingos Yo estoy por ahí Me llama Y me dice Que si lo acompaño A Fontibón Que es este barrio Y a comer Me acordaba Eber Que hablaba Del mondongo A comer Esa cosa horrenda Que se llama El mondongo Realmente Y tiene razón Entonces me lleva Hasta Fontibón Paga 20 mil pesos De taxi Pide un mondongo Que le cuesta 10 mil Y se devuelve Paga otros 20 O sea Gasta más En taxis Que comiendo Esta cosa Y hace un tiempo Íbamos Y me contaba La historia Dos historias bellísimas Una de Cuando él tenía 16 años Y conoce por allá En Pitalito Que hace mucho calor A una mujer Una chica Como de su misma edad Él se enamora Regresa a Bogotá No puede soportar Soportar su vida sin ella Se devuelve Y empieza a averiguar Donde vive Y empieza a seguirla ¿No? Hasta que Después de ir varias veces Se le acerca Y le dice Que pues él está enamorado Ella se sonríe Y se conmueve Con este chico Y van a tomar algo Y empiezan a verse Todos los fines de semana ¿No? Hasta que un día Ella le dice Que no puede volver más Porque se está enamorando de él Entonces empieza el romance Y él se iba allá ¿No? Vestido de corbata Hasta Pitalito Un fin de semana Y se regresaba ¿No? Un personaje Y un día Ella Se quedó Y tenía que levantarse Muy temprano Y ella se disgustó Y cuando ella se disgustaba Me contaba Marco Aurelio Que ella no le hablaba Entonces él le pidió el favor Que lo despertara a las 8 Y cuando él se despertó Eran las 11 de la mañana Ella no estaba Así que se bañó Se empezó a vestir Y encontró una nota Que decía Marco Aurelio Cuando son las 8 de la mañana Despiértese Luego me ha contado la historia Cuando era niño Tenía una chica Que se llamaba Jané Espinosa Llegaba del colegio Saludaba a su gato Saludaba a su abuela Se montaba en su bicicleta Y se iba A visitar A Jané Espinosa Y ella vivía en un segundo piso En el primer piso Había una banistería Y un día pues La madre consiguió otra casa Se fueron Se cambiaron de barrio Y él iba a visitarla En bicicleta Hasta el barrio Que quedaba Dos horas en bicicleta Fue varios fines de semana Hasta que un día No volvió Y yo pensaba Mientras él me contaba Cualquiera lo hace ¿No? O sea Y le pregunté Por cosas de la vida ¿Por qué no dejar? ¿Y por qué no volviste Marco? Y me dijo Porque alguna vez Pasé por la casa Donde Jané vivía Y descubrí Que lo que amaba yo No era ella Sino el olor de la madera Yo quise escribir Una historia Que hablara Sobre el olor de la madera Pero yo no tengo olfato Lo perdí a los 6 años Y no es honesto Escribir sobre algo Que uno no conoce Entonces escribí esta historia Que se llama A un amor muerto Me dio por resucitar Para Marco Aurelio Prieto Y Jané de Espinosa Suspendida al margen del tiempo Para encontrarse Por casualidad Con el destino Jané de Espinosa Abrió la puerta de su casa Y frente a ella Estaba Marco Aurelio Prieto El hombre que la había Abandonado Hacía muchos años Y de quien no había Vuelto a saber nada más Salvo por la mendicidad De sus recuerdos Diáfanos Y enmohecidos Marco Aurelio Prieto Traía cara De animal mitológico Al que la vida Le ha dado por corromper Sin pausas Ni concesiones Sus ropas roídas Y sucias Sus carnes resecas El rostro Manoseado Por los años Sus ojos Sin el brillo Delirante De la juventud Junto a la lentitud Doliente De sus pasos Reflejaban Una vejez prematura De un hombre Que apenas tenía Cincuenta años De edad Era como un viejo Violín maltratado Por el uso Y que de vez en cuando Como resistiéndose A su estado De dromedario muerto Dejaba escapar Unas cuantas notas Queriendo sonar alegre Pero se escuchaba triste Y entrecortado En cambio Jané Espinosa Se mantenía intacta Como si el tiempo No se hubiera ensañado Con su cuerpo Salvo por su mirada dura Seguía manteniendo La belleza perfecta De su adolescencia Y la altivez provocadora De sus ojos Jané Espinosa Intentó desempolvar Sus recuerdos Conservados En naftalina E intentó ponerle Orden a su corazón Pero este No le respondió Hacía tantos años Estaba paralizado Por los sufrimientos Amargos Que había terminado Por morirse en vida Sin palpitar Sin la melancolía Del alivio Entonces quiso De un tajo Limpio y certero Cercenar Los padecimientos Amargos Que atormentaban Su existencia Quiso reprocharle A Marco Aurelio Prieto Por la soledad A la que la había condenado E intentó reclamarle Por arrastrarla A la fatalidad De estar viva Creyéndose Ella sin alma Pero lo vio Tan triste Solitario Y derrotado Que terminó Por lanzarse A sus brazos Ahogándose En la angustia De sus lágrimas Marco Aurelio Prieto Venía con la disposición Irrevocable De amarla Hasta que los aladidos Del tiempo Los dejara Sordos Pero el cuerpo De Jané Espinosa Se había acostumbrado A la fatalidad De estar solo Y ahora Había olvidado Las ráfagas Alucinantes Del amor Se había vuelto Desconfiada Y se negaba Tajantemente En tomar café Si existía La más mínima duda De que aquella taza Había sido tocada Al menos Por la mano De Dios Marco Aurelio Prieto Llevaba años Con los remordimientos En el corazón Los mismos Que se encargaron De diseminar La catástrofe Solitaria De su vida Por la piltrafa De los naufragios De su alma Los dos se miraron Y esta vez Supieron Que iban a estar Siempre juntos No hubo palabras Que taladraran La eternidad De ese instante No existieron Preámbulos Que rompieran El encantamiento De un amor Muerto Que le había dado Por resucitar Ahora los dos Estaban juntos Y esta vez Para no volverse A separar Sus cuerpos Encalambrados Por los escalofríos Impresionantes De la felicidad Se amaban Sin prejuicios No se arrepentían De nada Salvo de creerse Ese cuento Que Dios Anda en todo lado Para vigilarnos Los dos Se condenaron A la desgracia De estar vivos En un beso Y sabiéndose A punto De morir Yo conocí en Buenaventura Una mujer Que era la peor Costurera De todas No sabía coser Nada Todo le quedaba Mal hecho Sin embargo Los habitantes De Buenaventura Iban a visitarla Para que le arreglara Algún botón Le hicieran una camisa Un pantalón Y ustedes se preguntarán Si era mala costurera Que iban Resulta que esa mujer Era la peor costurera De todas Pero era la mejor Escucha del mundo Escuchaba con tal agrado Los problemas Que la gente Se inventaba Los problemas Para sentir El placer De cómo Escuchaba a ella Se inventaban Los amores Las alegrías Las tristezas Incluso los hombres Que habían sido fieles Si alguna vez Le habían sido infiel A las mujeres Volvían a serles infieles Solamente para sentir El placer De cómo escuchaba a ella Y claro El sacerdote Andaba celoso Porque estaba Perdiendo la clientela Entonces Miraba al Cristo Y le decía Señor Por favor Haz algo Que nos vamos a quedar Sin gente Pero Dios Es un Dios Sordo Es un Dios Que no habla Y poco a poco La gente Iba más A visitarla Y cómo no visitar A alguien Que te escucha Cómo no visitar A alguien Que te habla Así que Nadie volvió Y la iglesia Quedó sola Entonces El sacerdote Disgustado Tomó las llaves Y le dijo A Dios Aquí están las llaves Cerremos el negocio Nos quebramos Me voy De Buenaventura Y el hombre Empezó a caminar Y después De mucho caminar Se sintió cansado Se quedó dormido Debajo de un árbol Y ya estaba A punto de soñar Cuando un bulto Extraño Le cayó al lado Él saltó Y vio que Aquel bulto Empezó a tomar forma De un ser cristiano Era un hombre delgado De pelo corto Vestido de azul Él que lo mira Y le dice Bonita hora De aparecerse Señor Ya cuando nos quedamos Sin trabajo Yo voy a andar Por el mundo Y cuando la gente Se entere Que allá En Buenaventura Hay una mujer Que si escucha Y si habla Nadie más Va a volverlo a visitar Y sabe usted Que le pasa A un Dios Que nadie le ora Que nadie le pide Poco a poco Se va convirtiendo En polvo de estrella Hasta que desaparece Luego se convierte En un recuerdo Y después En un olvido Y Dios Se vio convertido En polvo de estrella En un recuerdo Que empujado Por la brisa Del mar Luego en un olvido Y tuvo miedo Entonces Levantó una mano La bajó Y cuando Dios Bajó la mano Aquella mujer Quedó sorda Y cuando todos Se dieron cuenta Que había quedado sorda No volvieron Y regresaron Al templo Yo conocí Una mujer Que vivía En Buenaventura Y era la peor Costurera del mundo Pero era la mejor Escucha de todas Y saben una cosa Una tarde Cualquiera De un día Cualquiera En un camino Cualquiera Hizo temblar De miedo A Dios Mi abuela Era un personaje Realmente Maravilloso Ella fue la primera Mujer Feminista Que iba en Buenaventura Fue la primera Mujer comunista Aunque odiaba A los comunistas Profundamente Pero decía Prefiero ser comunista Que de derecha Por ende odiaba A la iglesia Y hay una anécdota Lindísima Aquí hay un amigo Muy querido Que es Adrián Espinosa Hijo de uno De los escritores Que yo más he admirado Y he tenido la fortuna De conocerlo Gracias a una lectura Que hice sobre su padre Y para mí es un honor Que Adrián esté aquí Le contaba yo a Adrián Que alguna vez Mi abuela Pues mi abuelo Era muy católico Y él bajaba Todos los días Los domingos A la iglesia Y mi abuela Esto la envenenaba Porque no podía permitir Que alguien en la casa Fuera católico Que creyera en Dios Que creyera en la iglesia Y entonces Un domingo Me tomó de la mano Bajó conmigo Hasta la iglesia Se paró en la puerta Y le dijo Celso vení para acá Yo prefiero Que te vayas Al puteadero Porque allá Si vas a aprender Cosas de la vida Y no aquí Que te van a mentir Entonces Mi abuelo Bajó la cabeza Y salió Y nunca más Volvió a la iglesia Esa era mi abuela Ella Era una mujer de mundo Realmente Mi abuela Solía despertarse A las cuatro de la mañana Y nosotros nos levantábamos Cuatro y cinco de la mañana A escuchar Que hacía Si en la cocina Cantaba currulados O salsa Iba a ser el mejor día De la casa Porque estaba alegre Entonces iba El desayuno Iba a ser el mejor El almuerzo Iba a ser el mejor La comida Iba a ser la mejor Nos iba a recibir Con fiesta Pero si se levantaba Cantando boleros Iba a ser lo peor De la vida Iba a estar insoportable No nos iba a cocinar Cuando nos cocinaba Se le iba a quemar todo Estaba peleando Con todo el mundo Así que ustedes deben entender Que nosotros odiábamos Los boleros En la casa Nuestra La vida cotidiana Se regía A través de la música Esa era mi abuela Una mujer Que cuando murió Mi abuelo Decidió no volver a hablar Decidió no volver a cantar Y guardó silencio Y guardó silencio Durante dos meses Y un día Antes de cumplir Los dos meses Nos reunió a todos Y nos dijo Mañana A las cinco de la mañana Los quiero ver sentados Vestidos de domingo En la mesa Y a la mañana Siguiente A las cinco Todos estábamos Vestidos de domingo Porque pues Mi abuela mandaba Y ella estaba Vestida de domingo También Y nos dijo Hoy a las cuatro De la tarde Voy a morir Así que los hice Vestir de domingo Porque hay que Recibir a la muerte Bien vestidos No quiero que La muerte me lleve Mal vestida Y que ande por ahí Por la eternidad Arrastrándome Y que se le acerquen Alguien y le diga Oiga señora muerte ¿Con quién anda? Mire Ahora ya anda En malas compañías Y ella diga No, y viera la familia Es peor En cambio Si ustedes están Bien vestidos Y la reciben así Y yo me voy Bien vestida Pues entonces La muerte irá Comigo Y de repente Alguien se aparecerá Y le dirá Oiga señora muerte Que elegante Su compañía Se nota que usted También es de clase Y ella dirá Y la familia también ¿No? Así no se estemos Muriendo de hambre No importa No, lo importante Es estar bien vestido Así que pidan Que van a desayunar Que van a almorzar Porque a cada uno De ustedes Les voy a preparar Lo que más les gusta Entonces mi madre Se levantó Y le dijo Prepare lo que usted quiera Prepárenos lo que quiera Y los hombres Después de desayunar Irán por ron Pondremos la música Que usted hace Y bailaremos Beberemos Hasta emborracharnos Cantaremos Para recibir a la muerte Como se merece Con una fiesta Y no con un dolor A las cuatro de la tarde Mi abuela murió Y los vecinos llegaron Bailaron Contaron historias Contaron chistes Cantaron Y en su entierro Fue lo mismo Fue un carnaval De tres días Fue allí cuando Yo entendí Que en realidad La muerte es una fiesta Es un carnaval Que la muerte no duele Lo que realmente duele Es el olvido Cuando Dolores de mi alma Se despertó Descubrió A Remedios Arciniega Su esposo Con la mirada perdida En el universo imperfecto Del techo De su habitación Y eso la preocupó Pero mucho más La preocupó Cuando se dio cuenta Que sus ojos Habían perdido El brillo De la noche anterior Entonces le preguntó Que qué le pasaba Y él no le pudo responder Porque Remedios Arciniegas Había perdido Los recuerdos Y con los recuerdos Se le había esfumado El sonido Que tienen las palabras Y entre más Preguntaba a ella El más se angustiaba Y entre más Se angustiaba a él Y no respondía Ella más Se ponía de mal humor Entonces se levantó De la cama Se volteó a mirarlo Y le dijo Negro condenado ¿Por qué no me respondes? ¿Qué te pasa? Si no hubiera sido Un viejo terco Hubieras aprendido A leer y a escribir ¿Me estarías? Y se dio cuenta Que nada servía Si él hubiera aprendido A leer y a escribir Porque ella tampoco Sabía leer ni escribir Entonces por esos Artilugios extraños Que tienen los enamorados Se quedó mirándola A los ojos Y se dio cuenta De lo que le pasaba Así que se acercó Se arrodilló a él Le besó las manos Le pasó la mano Por la frente Le besó la frente Y le dijo No te preocupes Mi viejo condenado Que yo te voy a curar Y fue así Como dolores de mi alma Curó A remedios arciniegas Amor Le dijo Es lo que tú y yo Sentimos hace setenta años Lo que nos acompaña Lo que a veces nos abandona Lo que a veces regresa Y nos hace sonreír Y sonreír Es cuando tú llegas Por las tardes Y yo te vuelo Y hueles a otra Y entonces siento celos Y celos Es lo que me acompaña Cuando tú no estás Refugio Es lo que te brindo Y lo que me brindas Camino Es lo que hemos construido Juntos Descanso Es las noches Cuando nos sentimos Agotados de amor Y poco a poco A medios arciniegas Empezó a sentir El sonido de las palabras Que lo fueron invadiendo Y empezó a recordar Entonces tomó Entre sus brazos A su unquer La desnudó Se desnudó Y allí en el suelo Hicieron el amor Una Dos Tres Cinco veces Hasta que el cansancio Del amor Los venció Y a la mañana siguiente Los dos despertaron Y les gustó Tanto eso De estar enfermos De perder la memoria Que fue Dolores de mi alma Hernández La que enferma Despertó Cuando Divina Comedia Campaz Despertó Ya no sabía Quién era Cómo se llamaba No recordaba Su apellido Tampoco sabía En qué lugar Estaba Sintió Sintió como se iba Perdiendo En un vacío Y eso La asustó Entonces dio un brinco Y saltó De la cama Y se quedó De pie Unos segundos Intentando Descubrir Quién era Lo único Que la sacó De las penumbras Del olvido Fue el canto Fue el canto de Álvaro Mutis Un viejo gallo De plumas doradas Que en sus años De juventud Enamoraba a todas Las gallinas jóvenes Y viejas de Buenaventura Pero que en la decadencia De su vida Dejaba escapar Un canto melancólico Debajo de un árbol De Guayacán Divina comedia Se miró al espejo Y cuando se vio al espejo Dejó escapar un grito Y en ese momento Entró Diógenes Rulfo Su esposo Que la miró Intentó tomarla Entre sus brazos Y ella le gritó Que quién era Que quién era Esa mujer Que estaba al frente de ella Esa anciana derrotada Con los ojos sin brillo Con el rostro triste Y él intentó abrazarla Y ella le gritó Que se fuera Que no lo conocía Que le iba a hacer daño Así que él salió Y esperó unos momentos Y divina comedia Salió de la habitación Desnuda Llorando Y preguntándole Por qué Ya no recordaba Entonces él le propuso Un trato Que llenaran las paredes De papelitos Recordándole las cosas Que tenía que hacer También le hizo dibujos Pegándolos en la pared Para que no se tropezara Contra nada Y un día Que él se fue A cobrar la pensión Al regresar Encontró un olor extraño Y entró Y ya tenía Una enorme sonrisa Y le dijo Te he preparado El almuerzo Te he preparado Un delicioso zancocho Y se lo sirvió Pero aquel zancocho No tenía Sino unos viejos zapatos Y unos cuantos vidrios Y una extraña salsa Que él no se atrevió Ni siquiera preguntar Y empezó a comerse aquello Y cuando terminó Pidió otro plato Porque le había gustado bastante Otras veces Le preparaba cosas Con tierra Con piedras Con animales raros Y él los probaba Y sonreía Y le decía Que le diera más Porque cocinaba muy bien Y que procurara No darle tanto Porque se iba a engordar Y estaba muy viejo ya También él recordaba Cuando se conocieron Ella tenía 18 años Y él 20 Y la veía pasar Y sintió que su corazón Le pertenecía Y empezó a seguirla Y iba Y venía hasta que Un día no aguantó Y le dijo Disculpe señorita Yo estoy enamorado De usted Y usted es la mujer Más hermosa Que he visto En Buenaventura Y ella se volteó A mirarle Y le dijo Que lástima Que un muchacho Tan joven Tenga la vista Tan corta Y él Diógenes Diógenes Rulfo Se molestó Y le dijo No tengo la vista Corta Y por mirarla El corazón Se me palpita Se me acelera Y cuando usted no llega Se me paraliza Y así los dos Empezaron a salir juntos A caminar Hasta que un día Ella le dijo Que no volviera Porque ella Se estaba empezando A enamorar Y los dos Se enamoraron Se casaron Y envejecieron Un día Diosnes Rulfo Entró a la habitación Y ella estaba ahí Sentada en el piso Abrazada A sus rodillas Llorando Él se le acercó Y le dijo Que no lo conocía Que se fuera de allí Él salió Se sentó Se sentó En la mecedora Se encendió Un tabaco Y se dio cuenta Que divina comedia Ahora muerto En vida Y pensó En la terrible soledad De los muertos En vida Que andan Tan joven Con la vista Tan corta Y él se molestó Y le dijo Que no Que él no tenía La vista corta Y que su corazón Se aceleraba Cuando ella aparecía Y se detenía Cuando su corazón Cuando ella No aparecía Y en un solo día Los dos se enamoraron Los dos se casaron Los dos hicieron el amor Y en la misma noche Los dos envejecieron Y ella perdió Los recuerdos Y él se fue a dormir A la otra habitación Y a la mañana siguiente Regresó Y le dijo lo mismo Y durante un año Le repitió la misma historia Todos los días Hasta que una mañana Él se levantó Y ella estaba ahí Sobre el lecho Ya sin vida Y él no lloró Él la vistió Con su vestido azul Que más le gustaba a ella Le amarró Las cintas de los zapatos Para que no se tropezara En su camino Por la eternidad Le pintó los labios Y le dijo una sonrisa Para que su alma Sin memoria Pensara que ella Había sido feliz Los últimos años De su vida La peinó Y luego comenzó A cantar Junto al gallo Álvaro Mutis Una canción de amor Y cuando terminó Él se dio cuenta Que él amaba Mucho más allá De los egoísmos de Dios De las envidias De los ángeles De las mentiras De los hombres Mucho más allá De la muerte De los movimientos De la tierra De los cambios Constantes Del universo Se dio cuenta Que él La amaba Mucho más allá De los olvidos De la memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!